No, 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 es que el morigote jamás en la puta vida me había saltado por ahí volando. No me gusta decirlo, pero... No, no, no. Escucha, me ha costado la vida llegar ahí, ¿eh? Y ahora cuando llego, que era lo más fácil, que era... Podría haber frenado un poco eso. Es que si lo frena a veces no llega, ¿sabes? Oye, con tertulia hemos ganado porque hemos dicho que quedan cero metros, pero se han matado los cero metros. Se han pegado. Ha hecho el salto al tigre. No, pero es que ha sido... Ese ha sido una putada, no un robo. Me ha doliado, tío, porque es que estoy sudando, quiero descansar y pasar a otros juegos, tío. El spam de Jordana. Bueno, venga, que me quedan tres para los 200, señores. Si ves que no, le dejamos el mando a Mogue, que es Mogue. Sí, sí, que me quedan tres para los 200. Me imagino ya a Mogue en este juego. Yo no sé jugar, yo no he jugado... Bueno, si he jugado, habré jugado una vez o dos, nada más, ¿eh? No creo yo que haya... Esto te dura a ti dos cigarros, Mogue. Pero depende cómo sean de largo a los cigarros, porque... Oh, pues los cigarros se pueden confundir solo. A Mogue dos cigarros le dura esto. Yo te digo yo. A mí me está durando como un puro, Mogue. Pero... ¡Qué clase de puro! Porque empieza a moverte. Empieza. Sí, pero si no mueve. No me vas a morir. Venga, tira. Vamos, vamos. Tira, tira. De Habana o... Escucha, escucha, no te lo creas, pero tengo el brazo de un dolor ya, tío, de moverme. Es que este puto muñeco, tío. No me jodas, tío. Es que es un mierda, tío. Estoy... Estoy... Estoy a... Estoy a... Estoy a... A diez metros de conseguirlo. Estoy a diez metros de conseguirlo, tío. Y el patata este... ¡Oh, tío! Tiene menos fuerza que un grillo, tío. No, por fuerza. Pero si salta y otro estaba en la otra punta, tío. ¡Caté! Venga, el último salto. Venga, concéntrate, Jordani. Venga. Por lo menos no es culpa de los audios, ¿eh? ¿Cómo que...? No. No, no, no. Ahí. Venga. Uno. Dos. Tengo dos perraris, pero no tengo piernas. Es para conducirlo. ¡Toma! Ahora, coño. ¡Coño! ¡Hijoputa! Vamos, 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 vamos. Pues ahora no tengo que arriesgar porque estoy sin vida. Y como no he llegado a los 20.000 y que no voy a llegar... Hazte ahora la primera. Hazte la primera, ¿no? Y puede que... Hazte la vida y ya le cierro. No, no, no. La vida como... Y si no me la hago y me quemo. Es que a veces no sale bien la vida. Hazla del caballo que te va a estar. Esta. Esta. Joder, mami, pero si ahora no entran los mosquitos, hombre. No, pues... ¿Para qué pones eso? Es que sí, está eso. Si es muy pronto todavía, no hay mosquitos. Vale, se espera por los puntos aquí, el abuelo. La mala conmigo. No, pero es lo que le decía yo, que ahora por lo menos es remontable. De la otra manera puedes perder todas las vidas. No, lo que pasa es que quiero llegar a la de los 20.000 para ya... Y si acabo de perder todas las vidas, se me estaba de mierda. Hostia, 19.000 a un tío. Joder, voy a... Voy a poner el mono. Es que el pan Floyd, tío. El pan Floyd. Venga, ya está la vida. Sí, pero ahora falta que no me violen aquí. Uf. Y luego queda el caballo, el caballito. Mira, que me matan. Ahora yo si que lo que haría es hacerme las vidas en las otras pantallas y ir por el caballo con las vidas Que puedes perder una en la parte 80 ya ¡Calor de mosto! Ah, exacto Vale Hostia puta, tío Me suda hasta el gannate Me suda hasta el gannate Me suda hasta la vergüenza Ah, te puedo venir para antes Y yo estiendo ahí el pamploid Venga, dame la vida y no seas perro Nunca me sale la vida esta, tío Con lo fácil que es sacarla Que cabrón Ah, última pantalla Por lo menos me ha salido bien Me pica todo el costillo ¿Eh? ¿Eh? Puedes hacerlo en el que tú quieras Hostia, pero como si tan torpe, tío Jordan Esto le quería dar emoción yo Paral, paral Te lo estás complicando tu soy Me matan Joder, tío El juego me ha salido perrillo, ¿eh? Hostia, el doble Pap, pap, pap La vida que tenía de margen La vida que tenía de margen Ahora las pelotas me las juego Porque te me quedan las pelotas Y... ¡Uf! No, 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 no Es que ya me salió perrilla Estás a mitad camino ahora de la otra vida No, la otra vida no la consigo Tengo que concentrarme porque una... Vete a tomar por culo Garibaldi de los huevos Joder Hostias Es que la secuencia de aquí también es importante, ¿sabes? Hay veces que te sale Pero como el juego me quiere matar Porque sabe que lo voy a violar Dice el director de la edición Se le queman los huevos, Leo Se le han cocido los huevos, ¿no? Pero, tío, es que ese fallo, tío El chocador de Boston Exacto Venga, tío, vamos Último Los caballitos del mar Venga, Jorge, igual que lo tenemos ahí ¿No te está aquí para cojones el auténtico? Pensaba que era un audio grabado Pues, pues, escucha, escucha Que de... Es que te han acostumbrado Que me pongan el audio grabado De pa cojones de los 15 minutos Y el otro Y luego veo que sigue hablando Y digo, no, no, que era auténtico Que sí que está aquí en mi grupo Ahora me ha metido el hombre Ya no sé si el auténtico Es una llamada falsa Es una grabación Off the record Que se dice ¿Quién era ese? El Luis El Luis se veía que era una grabación también No, no, que era auténtico Luis Que está aquí el pa cojones No, cuando entró el pa cojones Con los de los homólicos Con los pa cojones, sí Que se quería que era farzo Ahora, ahora Venga, callarte Sí, porque esto es Los 60 son los jodidos No eran los 80 Oh, tío Hostia, última vida Y estoy Hostia, estoy de los 60 Los 60 y los 40 Son los jodidos Has pasado lo malo Ya Salta fuerte el segundo Aún puedo palmar Queda uno, tío Uno, uno Uno para la gloria Uno para la gloria Ahí está, tío Ahí está El primer luz conseguido Jorge Gual Pero suda mucho, tío Estoy penando, tío Pero bueno, lo hemos conseguido Ahora vamos a ver Si puedo sacar Es que no sabía, tío No sabía, tío Si me sale la vida, tío Qué puto no me sale la vida Ahí, hostia Cojones, venga No ¿Pero qué hago, tío? Ah Ay Las prisas Las prisas Esas son las prisas Las prisas, nanorro Eso es lo que yo te digo a ti Las prisas Las prisas Chusqueras Las prisas No se puede hacer más veces Solo se puede hacer una vez Se puede hacer muchas veces Ahora puedo entrar otra vez Que voy a entrar ¿Qué te crees? Pero cada vez se pone más perro Para el pato Pero es que lo que quiero sacar Tengo que pasarme dos pantallas más Para poder sacar La pantalla especial Una pantalla escondida que hay Esas son las prisas Las prisas Es que se llega a la vida De los 90.000 Pero es que esto es un Esto es un hijo de la gran Que si me agrego la vida Puedo ir a los monos O a los saltadores Mira lo que te dice El Javi El chat Sí, sí Me lo he pasado Sí Sí Ya lo subiré Un día de esto Cuando me acuerde ¿Cuál? El buble Me lo pasé ¿Cuándo? Hace dos días ¿No? O tres Venga A los 90.000 Es que es un perro No me da punto No me da nada Venga Llega a los 90.000 Que no quiero sufrir Me da una vida extra ahí ¿Cuánto tengo? Qué perro Y me he pasado Eso que no te pasa nunca Correoso El SVG Spectra Me lo he pasado otra vez Haciendo eso De la bola ¿Qué? Casi me la paso Tío Estaba ya huevo Bueno Ya vi Ya enseña la pantalla especial Como habéis visto Y nada Dedicado a Jessy A la mujer Con un crédito ¿Tú habéis visto Esa pantalla alguna vez? Yo no Esas Me quedáis cerca De la vida Pero Es llegar más Es llegar más En casa Llega más Lo que pasa que Hoy Es que Es palma mucho En las cintas elásticas O sea En los balancines Pero bueno Me he llegado a 8 Es que es lo que te digo La pantalla especial Está a punto de pasar Me la mata Y un puto Un puto ¿De esto cómo se llama? Un tiburón No ¿Cómo se llama? Eso es un delfín Tío Pero el juego El juego está muy chulo Tiene eso Que en la pantalla Ahí sí puedes sacar una vida De dos formas Saltándolas tres veces O pasando un fuego Y volviendo atrás Y luego Pues tiene también Que si coges Todos los sacos Te sale el pájaro de moneda En la segunda pantalla Del mono Tienes los 5.000 del final Que están ahí ocultos Luego esta pantalla Por ejemplo Si coges todos esos sacos Que se cogen con tres saltos Al final te sale un pajarraco En la de los círculos En las pelotas Si echas para atrás Y saltas la pelota De atrás Te da también un bonus Luego En el caballito En ese No hay bonus Solo son los salticos Y en los balancines Si coges uno Y después coges otro También te da otro bonus Esos son los bonus Y luego tiene Y luego Jorge Walter Te da la gracia Ah sí Y luego tiene La pantalla especial La de los La de los delfines Que me hubiera gustado Pasármela Pero bueno Otro día igual A lo mejor le meto más caña Por ahora ya está terminado Con un crédito Dándole emoción Porque la verdad Que ha estado emocionante La verdad que Es un juego Que engancha mucho Pero hostia macho Tiene el salto de dificultad Ahí tan grande Porque quitar los balancines Y los demás Yo las pantallas Normalmente le doy Otro vuelta a cada una ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tengo los patrones cogidos Pero claro Los putos balancines Como los hago por Yo no sé si habrá Alguna secuencia segura Pero como los balancines Son muy aleatorios Y tienes que moverlos No lo encuentro ya Y ahora voy a poner uno Que le va a gustar Corrioso Que se quedó el otro día A medio